Y vi máquinas infernales que operan, por ejemplo, Javier, buenas noches, te saludo. Por ejemplo, abajo de un pozo que está cavado no sé cuánto para la minería, o máquinas espectaculares que hacen caminos, qué sé yo. Entonces los ejecutivos me mostraron todas las máquinas en un lugar enorme. Y cuando terminó la explicación me dijeron, ¿sabes qué? Esto que está acá, no hay un solo repuesto. Cuando se acaba el repuesto, se acaba la máquina. Va a ser difícil venderlas así. Claro, entonces de este caso a los medicamentos que yo contaba, a mi productor le conseguía conchito para bebé o una tostadora para su mujer que tiene un antojo, o un remedio oncológico que no hay. ¿Por qué pasa esto, Javier? Yo creo que estamos ante un gobierno donde todo está orientado hacia los resultados políticos de corto plazo, que es casi una redundancia, porque a los políticos solamente les interesan los resultados de muy corto plazo. Entonces lo que dijo Pérez Antiesteban es una gran verdad. Si aguantan cuatro meses ya se ahorran muchos miles de millones. Y esa es la mentalidad, es llegar a octubre del 2013 de una manera tal, atando con alambre todo, de poder hacer una buena elección porque renuevan lo que perdieron en el 2009, y por lo tanto así acrecientan las posibilidades de luchar por una reelección en los últimos dos años. Esto que estoy explicando así en dos renglones, es lo que hoy está mandando la política económica. Entonces acá no importa si todo esto que están decidiendo a oyente inversiones que se van a Uruguay, a México, o a Brasil, la mayoría de ellas, o a Chile, porque claramente este es un país no confiable. No solamente porque no podés importar, sino porque no podés remitir utilidades, porque no le podés pagar a los proveedores. ¿Quién se va a meter acá a comprar insumos importados que te dicen, no, no le pagues esta semana, pagale dentro de tres semanas, como hemos visto desde hace varios meses? Entonces, lamentablemente todos estos costos económicos que van a disminuir la capacidad de crecimiento de la Argentina, no de este año, de los próximos cinco o diez años, se justifican porque van generando un exceso de dólares. Ahora, Marcelo, lo más importante es preguntarse, y esto es lo más alarmante de todo, ¿para qué quieren esos dólares? Lo quieren para cancelar las deudas de capital del endeudamiento. O sea, le están metiendo la mano en el bolsillo a la clase media que le hacen pagar mayores tarifas, ya sea por subsidio o por aumento de tarifas. Le impiden la importación a los que tienen que producir para generar un excedente fiscal y de dólares para pagar la deuda. Y esto se llama progresismo. O sea, lo lógico, y esto es lo que sucedería en cualquier país ordenado, es que tratás de renovar un poco del endeudamiento. Si estás en una situación fiscal complicada o externa complicada, no tenés por qué pagar los 10 mil millones más que hay de vencimiento de capital. Vos sabés que yo no estoy a favor del endeudamiento siempre, al contrario, he criticado las políticas de endeudamiento. Pero cuando tenés el nivel de endeudamiento externo más bajo de la historia, y cuando tenés un mundo muy líquido, que si haces tres cosas... Claro, toma los fondos. Toma los fondos en lugar de estar parando la industria. Toma los fondos en lugar de estar aumentándole la tarifa a la clase media. Entonces, yo lo que me parece insoportable, o sea, inaceptable, es todo este lío, tanto fiscal como externo, para pagar el 100% de los vencimientos. Me parece que eso es el error fundamental de esta política. Pero claramente no quieren desandar esta lógica del desendeudamiento, porque entre otras cosas, para poder acceder a los mercados tendrían que blanquear lo del INDEC. Entonces, para no aceptar el riesgo del INDEC, y todavía hay gente que dice que lo del INDEC es un buen negocio. No, lo del INDEC nos ha salido carísimo, a tal punto que hoy estas cuestiones que estamos viendo, en materia de importaciones y en materia de aumento de tarifas para los usuarios, sobre todo los de clase media, los demás, estoy de acuerdo que paguen lo que tengan que pagar, pero estos aumentos que están viniendo del 400%, llegan indiscriminadamente, tiene como objetivo el poder cancelar plenamente los vencimientos de capital. Y esto me parece que es rayano a una torpeza mayúscula. O sea, acá no hay un tema ideológico. Yo hasta te puedo aceptar de que haya una política industrial que genere ciertas importaciones, sí, ciertas no. Creo que esto ha estado en la base del crecimiento de México, en la base del crecimiento de Estados Unidos, en la base del crecimiento de Brasil. Yo como exportador de dulce de leche, me tuve que enfrentar en los países más serios a una cantidad de trabas, y lo puedo entender, pero responden a una lógica de crecimiento industrial, no a querer que te sobren 10 dólares para pagar la deuda. Además entiendo que en el caso argentino, por los números que yo estuve averiguando y comenté recién, para producir 400 y pico mil millones, necesitamos importar 60 mil. No hay forma, si no. No hay forma, pero por eso la clave fue esos cuatro meses. Estirá cuatro meses las importaciones, me pedís importar por 10 y te autorizo por 4 para que no te quejes, me pedís 10 aspiradoras y te doy 2 si sos un comercio, que es lo que está pasando. Y en la viveza criolla me ahorré tres meses de importaciones. Tres meses de importaciones son 15 mil millones. Si logran demorar tres meses todas las importaciones, generan el superávit comercial para poder tener los dólares para pagar la deuda. Esa es la lógica. Una lógica muy elemental, pero que es la lógica que obedece decir, bueno, la cuestión es llegar a octubre. Ahora, explícame cómo puede ser que en el mismo tiempo que la Argentina desalienta importaciones, también desalienta exportaciones. Bueno, eso ya es mucho más difícil de entender. Porque para eso, digamos, hemos perdido mil millones por año de exportaciones de carne por el chiste de querer controlar el precio de la carne en el 2006. Ahí, al trabar las exportaciones, se provocó durante dos o tres años la paralización del precio a lo largo de 3 pesos 50 el kilo vivo, con lo cual hubo un éxito antiinflacionario. En ese aspecto, a costa de la mayor liquidación de vientres de nuestra historia. Hoy estaríamos exportando carne por mil millones de dólares por año. A los precios actuales, 300 mil toneladas son aproximadamente eso, es lo que hemos perdido de exportar, que los están exportando Uruguay. Uruguay está exportando más carne que la Argentina. Y Brasil es el país principal exportador de carne del mundo. Todo gracias a este descenso de Argentina. Entonces, solamente ya con la carne tendrías ahí. Tendrías con los lácteos. Con los lácteos es exactamente lo mismo. Se les han trabado las exportaciones. Las empresas, por tanto, no han invertido en aumentar la capacidad de secado, porque se exporta de leche en polvo. Y por lo tanto, hoy está bajando el precio de la leche, justamente porque no hay capacidad de compra en la industria, porque no hay capacidad de exportación. Entonces, realmente estamos ante una política muy difícil de justificar. Y todo tiene un objetivo de corto plazo de motivo político. Tratar de que no suba el precio de la carne, tratar de mantener bajo el precio de la leche, tratar de tener el excedente de dólares y fiscal como para poder hacer frente a esos vencimientos. Bueno, cuando... Yo le he preguntado esto, Diego, quizás de tu opinión. Cuando el gobierno le impone a un importador la obligación de exportar para poder importar, ¿crecen las exportaciones o cambiamos de nombre? Cambiamos de nombre. Cambiamos de nombre. Acá no han aparecido nuevas exportaciones. Al contrario. Yo lo he contado muchas veces en plena campaña con Ricardo Alfonsín en Córdoba, tomando un café con un señor que había sido intendente y por eso estaba ahí. Me dice, no, ¿a qué te dedicas? Exporto, me dice, tanques de mil litros. O sea, esos tanques cuadrados de plástico. Ah, qué bien, y estás tratando de exportar más porque tenés mercado. Me decís, no, con lo que exporto, el mejor negocio que puedo hacer es importar teléfonos inteligentes, los smartphones. Entonces él invierte ahora en importar en lugar de invertir en exportar que genera empleo. O sea, utilizó su exportación como un carné que lo habilitaba a importar. Fíjate los comportamientos totalmente contrarios que estamos teniendo. O sea, hoy el que logra exportar tiene una ventaja para importar. Y entonces esto es ridículo. Acá no se ha logrado. Exagerando el tema, lo he comentado creo alguna vez y no es una idea mía, es de un economista muy amigo tuyo, que me dice, va a llegar un momento en donde para viajar a Europa vas a tener que conseguir un español que quiera venir a la Argentina. Tal cual. Y esto es el absurdo. Martín Lusto. Exactamente. No quiero dejar de citar la fuente, pero Martín decía eso. ¿Vos crees que esto es una cosa provisoria y que en algún momento en ello se va a arreglar o ya quedamos así? Porque la Argentina está construida de cosas provisorias. No, yo creo que es provisorio. Yo creo que es cuestión de llegar... Por eso no es un tema ideológico, porque si fuera ideológico lo profundidad. No, esto es un tema para llegar más o menos bien a octubre del año que viene. Yo tengo mis dudas que puedan llegar bien porque ya la economía está creciendo al 2%. Con esto de los aumentos de los servicios públicos va a crecer todavía menos. O sea, se va a empezar a complicar bastante más. Y sobre todo lo que vemos es que no hay inversiones productivas. Y esto es un tema que genera un daño permanente en la economía y esto va a limitar toda la capacidad de crecimiento. Pero sí creo que se manejan con objetivos muy cortoplacistas en lo político y esto creo que es lo que manda, lamentablemente, la política económica hoy de Argentina. ¿Qué pasa con la energía hoy? Porque Argentina está importando fortuna de energía que antes no tenía que importar. Hemos descubierto que YPF ha vaciado la compañía. Cuando esto quedó por escrito en el acuerdo por el cual es que NACI compra las acciones. Porque cuando ahí permitieron el pago en efectivo del 90% de los dividendos, en una empresa petrolera, no es como tus ganancias o las mías. La empresa petrolera, si vende todo su petróleo, explica una ganancia muy grande. Bueno, entonces YPF vendió el petróleo, no lo repuso explorando y distribuyó las utilidades para que le puedan comprar las acciones. Y ahora venimos a descubrir, cuando eso fue hecho con el aval de Néstor Kirchner, por lo menos el aval, quizás hasta la inspiración de Néstor Kirchner, y venimos a descubrir que esto nos deja sin gasoil y teniendo que importar un fuelol del malo. Acá los especialistas en esto, Guadaña y compañía lo han explicado muchas veces. Hemos rifado el equivalente a 50, a todo el stock ganadero de Argentina si pusiéramos el petróleo en términos de vacas. Es la primera vez que por 9 años seguidos está cayendo la producción de petróleo. La primera vez en nuestra historia. Hemos perdido el autoabastecimiento que habíamos logrado en el 89. Entonces realmente el daño hecho es de muy difícil recuperación. Esto por 3 o 4 años no se revierte, aunque empiecen a tomar las medidas correctas que todavía no las han empezado a tomar. Porque ninguna de las medidas lleva a las empresas a querer explorar. Al contrario, licitaron hace un par de años una cantidad de áreas potencialmente muy ricas y lo que lo ganaron son dos señores que no tienen ninguna experiencia. ¿Esto puede terminar con la estatización de YPF? Esperemos que no, porque sería la frutilla del postre de la mala política. Porque vamos a terminar pagando por YPF lo que no lo vale cuando realmente la vendimos sumamente barata. O sea, yo creo que hay que hacer lo que hace Brasil. Tenemos que convocar a las empresas más serias del mundo a que nos ayuden a explorar el petróleo que está en el mar y todo el resto de las cuencas que tienen potencial. Pero creando condiciones que sean rentables para que ellos vengan a explorar acá. Javier, una última que nada que ver. Vos fuiste presidente del Banco Central, ¿no es cierto? Sí. El gerente del Banco Central, que es el caso del señor Benigno Vélez que acaba de renunciar, es un tipo de qué nivel de importancia política, el gerente del banco. Bueno, cuando Prebys arma al Banco Central, se puso de gerente, no de presidente. Con eso te doy una idea. Maneja mucho. En mi época, yo le pedí la renuncia al que era el gerente general y no nombré a nadie porque la estructura del Banco Central le da una enorme importancia al gerente general. O sea, el gerente es un tipo importante. Es un tipo muy importante. Mañana va a ser tapar los diarios que el gerente se fue, digamos, ¿no? Por un asunto complicadísimo. Exactamente. Bueno, Javier, gracias. No, gracias por invitarme. Gracias.